Muy buenos días, señores miembros del Consejo. Son hoy ya las 11 de la mañana de este día tan especial. Muy buenos días, señores presidentes vecinales. Muy buenos días, representantes de las instituciones policiales del distrito. Muy buenos días a los vecinos en general. Muy buen día también a la alumna que nos acompaña esta mañana del programa Un Día con el Alcalde. Muy buenos días a los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Miraflores. Y muy buenos días a los vecinos que nos siguen a través de las ondas de MiraTV. Siempre comenzamos nosotros de manera puntual. Esta no puede ser la excepción, más aún si es que hay personas como ustedes invitadas y hay un respeto por la presencia y por la puntualidad de las personas que nos siguen. Hoy hacemos una rendición de cuentas más. ¿Y por qué digo una rendición de cuentas más? Porque, como ustedes recordarán, a los 100 días de gestión hicimos nuestra primera rendición de cuentas. Luego, al año, hicimos la segunda rendición de cuentas. Y esta es institucionalmente la tercera rendición de cuentas abierta a los vecinos miraflorinos que están presentes y a aquellos que nos siguen a través de las ondas de MiraTV. Pero sin perjuicio de eso, nos hemos juntado también con los vecinos a través de una audiencia vecinal de mucha importancia promovida por el diario El Comercio. Pero, en adición, por si esto fuese poco, tenemos 101 reuniones con los vecinos de manera abierta todos los días miércoles en una muy buena práctica que se denomina Gobernando con los Vecinos, donde los vecinos pueden llegar trayendo todo tipo de anhelos, ideas, peticiones. Entonces, inclusive, muchas veces también llegan aquellos vecinos agradecidos con proyectos y con felicitaciones. Esto que nos hace, en definitiva, poder afirmar que somos nosotros un gobierno participativo y que estamos siempre en contacto con la gente, con los vecinos, escuchando la voz de los vecinos, para que sea esa voz de los vecinos una voz que se convierta en actos concretos, en obras, en beneficio de la población, para la generación de valor público. Porque, ¿de qué nos serviría a nosotros tener una cadena de generación de valor si es que no hay un verdadero valor público? ¿Qué es el valor público? No es otra cosa que la consecución de obras o de elementos en beneficio de la comunidad y cuyo beneficio puede ser a la vez tangiblemente medido. ¿Cuál es el beneficio que se tiene para la comunidad en estos casos? Hoy, que estamos a puertas de finalizar el año 2012, nos toca rendir cuentas sobre una serie de aspectos. Y vamos a rendir cuentas sobre aspectos institucionales, que para nosotros es uno de los elementos más importantes. Porque una institución sólida es una institución que progresa, es una institución que tiene efectos y que consigue resultados. Aquí no hablamos de nombres ni hablamos de personas. Hablamos de la institución. Cuando el alcalde no está, está siempre presente el teniente alcalde o algún otro funcionario, gerente municipal o algún regidor, pero siempre hay una representación y la institución funciona y camina. Y en las personas de los distintos gerentes y gerentas hay también una gran responsabilidad en el tema institucional. Pero no podía estar exenta de la rendición de cuentas la gran tarea de la seguridad ciudadana, que es una de las tareas más importantes, si no la más importante, que los vecinos miraflorinos nos han encomendado. Pero como quiera que estamos hablando de seres humanos, es decir, de un trabajo de seres humanos para seres humanos, el tema participativo es también fundamental y hablaremos sobre ello. Algunos me dirán, pero ¿y las obras? Por supuesto, las obras son fundamentales. Dicen que a las personas se les conocen por sus obras. Esas son palabras bíblicas. A la institución también se le tiene que reconocer por sus obras y veremos cómo vamos con relación a este punto. Otros temas que tocaremos son los relacionados con la limpieza pública, porque Miraflores siempre ha sido considerada una de las partes más importantes de la comunidad limeña en cuanto a su limpieza. Pero también se le reconoce por su cultura. Nosotros somos prácticamente, podríamos decir, la capital de la cultura en Lima Metropolitana. Hablaremos también del orden y control y hablaremos de lo que estamos haciendo con las niñas, los niños, los adolescentes y los adultos mayores. Y finalizaremos con dos temas de suma importancia. Estos temas son los temas de salud y deporte y finalmente la accesibilidad para las personas con discapacidad. Habiendo hecho esta introducción, queridos vecinos que nos escuchan y que nos siguen el día de hoy, pues permítanme entonces comenzar ya a entrar en materia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos tener una mayor eficiencia y obviamente un mejor servicio, un servicio para dárselo a nuestros ciudadanos. Esto tiene una gran importancia. Si queremos dar un buen servicio, tenemos que recaudar bien. Y acá tenemos que agradecer la gran labor de nuestra gerencia de administración tributaria, porque este año tenemos una recaudación histórica, una recaudación histórica de 129 millones de soles, con una morosidad relativamente baja, de 17%, como ustedes pueden ver. Algunas cifras. Esto significa que son 26% más de recaudación en comparación al año 2010. Y es un 10% más de recaudación en comparación con el año 2011. Pero también significa que hemos reducido la morosidad. 5% menos de morosidad en comparación con el año 2010. Y 1% menos de morosidad en comparación con el año 2011. Dicho en otras palabras o de otra forma, recaudamos más, hay menos morosidad. La morosidad se siente que hay más confianza también por parte del vecindario en cuanto al pago de sus tributos. Recordemos que cuando nosotros iniciamos la gestión, hubo un corte reconocido por la Oficina de Control Interno en el 2011, de una deuda de 56 millones 937 mil soles. Que después, según indagaciones internas, ha seguido creciendo. Porque habían algunos elementos que no estaban debidamente sustentados con los documentos necesarios para poder acceder a cumplir con estas deudas. Si partimos de la premisa que la cifra fue alrededor de los 56 millones, podemos hoy con orgullo y decir con toda claridad que hemos sido rigurosos. Y esta deuda, si bien es cierto, no la hemos todavía eliminado, la hemos reducido a 24 millones 240 mil no soles. Es una reducción, como se puede ver ahí, del 57.4% de la deuda. Esto es sumamente importante porque ha habido una mejora en cuanto a nuestra capacidad. Porque debemos menos dinero y al deber menos dinero, comenzamos a ser más ágiles como institución. Las cuentas claras, eso es lo que nos interesa a nosotros. Y de ahí este tipo de rendición de cuentas. Estamos comprometidos con un cumplimiento oportuno en la presentación de estados financieros del año 2011, que así se dijo en su oportunidad. Y ahora hemos cumplido con el primer, segundo y tercer trimestre del año 2012. Pero nada de esto podría ser viable si no tuviésemos un control semanal de la ejecución presupuestal y gastamos menos de lo que nos ingresa. Una institución ordenada es una institución que gasta menos de lo que le ingresa. Eso nos permite tener esta reducción que veíamos hace un momento. Lo cual nos ha permitido tener un presupuesto equilibrado. Lo que siempre busca una institución es tener un presupuesto equilibrado. No podemos nosotros trabajar con presupuestos desequilibrados o desfasados. Todo lo contrario. Hemos logrado tener un presupuesto sumamente equilibrado, sobre todo durante el año 2012. Nos preocupa mucho que en el país exista una cultura del secretismo. Una cultura donde las cosas no se ponen sobre la mesa. Por eso es que la institución de Miraflores, en esta gestión, busca tener no sólo diálogo directo y transparente con los vecinos, sino procesos verdaderamente transparentes. La Contraloría General de la República hizo una selección de un número importante de municipalidades, justamente para verificar cómo estaban los procesos de adquisición en Lima Metropolitana. Nosotros fuimos auditados. Y con orgullo, estimados vecinos, les tengo que decir que la Municipalidad de Miraflores fue la única que no recibió ni una sola observación por parte de la Contraloría General de la República en cuanto a sus procesos. Pueden haber habido algunas sugerencias, sí, las hubo, eso es real. Pero ninguna observación y ninguna situación donde se pudiese siquiera percibir un atisbo de situación anormal. Pero como todo esto que estamos nosotros trabajando siempre se sustenta en la confianza con los vecinos, en la buena relación con los vecinos, en la institucionalidad justamente de esa relación de los vecinos, es que buscamos que cada vez hayan más vecinos puntuales miraflorinos. Hemos creado un programa que se llama, como lo hemos esbozado, vecino puntual Miraflorino. Este programa premia a aquellos que pagan sus tributos puntualmente. Al inicio del programa teníamos 17.445 vecinos puntuales. Ahí lo tenemos a la fecha de febrero del año 2012. Hoy la cifra se ha incrementado notablemente. Hemos pasado de 17.445 a 22.783 vecinos puntuales. Eso es un incremento del 31% de los vecinos puntuales. La relación de confianza se construye en base a hechos concretos. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. Pero no solo hay que ver hacia adentro, sino también hacia afuera. Y esa combinación de haber visto cómo se recauda, que es la relación externa, nos lleva a tener una mayor responsabilidad en lo interno. Y hemos consolidado un concurso interno que se denomina Innova Miraflores. ¿Qué buscamos con Innova Miraflores? Buscamos que los servicios que cada uno de los vecinos busca o requiere, sean servicios que cada vez sean más amigables, mejores, más eficientes. Es un programa que incentiva, como decimos, la mejora de los procesos internos. Y esto se viene dando por segundo año consecutivo para fortalecer la institucionalidad. Este año hemos obtenido 19% más propuestas y hemos logrado que esas propuestas a la vez involucren a más participantes. Hay 44% más funcionarios involucrados en esta mejora de los procesos internos. Esto nos ha llevado a que Innova Miraflores fuese certificado como una buena práctica gubernamental por la institución Ciudadanos al Día. Pero también en cuanto a búsqueda de facilidades, hemos ya implementado el proyecto de firma digital. Con la firma digital estamos buscando que los documentos internos de la municipalidad vayan pasando de un lado a otro sin el uso de papel. Recordarán ustedes, queridos vecinos, cuando el año pasado con orgullo mencionábamos que al interior del consejo, los señores y señoras regidores del consejo, ya no usaban más papel. Todas sus decisiones estaban tomadas en virtud de documentos que tenían en unas tabletas. Unas tabletas donde tenían información y ahí mismo, a través de las tabletas, podían recibir más información o expresar también alguna situación hacia el exterior. Y esto nos permitió ahorrar el uso de papel en las sesiones de consejo. Lo mismo queremos es buscar el ahorro del uso de papel en todos aquellos temas que tengan que ver con los trámites internos. Y además mejorar sin duda nuestros archivos digitales, pero siempre con una finalidad, que es la finalidad o la búsqueda de un resultado. Trámites más rápidos, beneficiando a quién? Siempre a los vecinos miraflorinos. Esa es la idea. No se olviden que somos seres humanos trabajando para seres humanos. En cuanto al trabajo interinstitucional, como ustedes saben, nosotros trabajamos con los tres niveles de gobierno. Con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y con el gobierno central. Y estamos buscando que estas cosas nos traigan beneficios, sobre todo en temas de seguridad ciudadana, como más adelante vamos a ver. No en vano, hemos tenido ya dos reuniones con el actual ministro del Interior, una en su despacho y otra aquí en este mismo salón, con el Comité de Seguridad Ciudadana para la mejora de toma de decisiones con relación a ese flagelo que golpea la sociedad peruana, que es la inseguridad. Con orgullo tengo que decir que en Miraflores estamos trabajando positivamente para mejorar la seguridad y cada vez avanzamos más. Pero no solamente tenemos reuniones a ese nivel, sino también con la Policía Nacional en general, con los bomberos, con la gobernación, en fin, con un sinnúmero de instituciones. Pero hay que reconocer algunas instituciones con las que hay una mayor fluidez. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Continuamente estamos trabajando temas de niñez y de accesibilidad con la Defensoría del Pueblo. Y también, como nos preocupa mucho el tema de la violencia familiar, trabajamos temas con el Ministerio de la Mujer y promovemos también una serie de eventos como aquel que estamos viendo ahí en nuestras instalaciones del Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla con la Ministra de la Mujer y el Presidente de la República. Ahora sí, entramos en algo que de repente para muchos de ustedes es lo esencial. De todas las cosas que hemos enumerado al principio de esta reunión, particularmente siento que todas tienen muchísima importancia para la comunidad Miraflorina. Pero los vecinos me dicen que ellos siempre sienten que hay dos cosas. La primera, donde se tiene que trabajar continuo y constantemente, es la seguridad ciudadana. Y otra que vamos a ver más adelante, las obras. De nada sirve decir muchas cosas si no hay obras. Con relación a la seguridad ciudadana, lo primero que hemos nosotros percibido es que teníamos que invertir dinero para tener cada vez una mejor labor. En el año 2010 recibimos nosotros 325 serenos. En el año 2011 este número subió a 500 serenos. Y hoy estamos en un ascenso que va a bordear los 700 en 775 serenos que patrullan las calles y cuya presencia se siente, se siente, se ve, se percibe. Yo cuando camino por las calles la gente me dice, alcalde, estamos sintiendo más presencia al serenazgo. Es correcto, les digo. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tener más personal. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis y expresar mi reconocimiento al Coronel Juan Briceño, que en estos momentos no nos acompaña, lamentablemente, porque está un poco delicado de salud. Pero desde acá, mi saludo, mi cariño y mi reconocimiento al Coronel Briceño y a todos los miembros del serenazgo por el gran esfuerzo que están realizando. Pero, ¿un número de casi 700 serenos solucionan los problemas? No necesariamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que tenemos que dotarlos de bienes y tenemos que capacitar correctamente a nuestros serenos. Ambas cosas las estamos realizando. Como ustedes pueden ver de la lámina, en dos años hemos tenido un aumento del 52% de nuestro recurso humano. Y ese recurso humano está siendo capacitado y ese recurso humano está siendo dotado de bienes para ponerlos al servicio de toda la comunidad miraflorina. Por ejemplo, nuestros vehículos en el serenazgo. Si tomamos una fotografía al año 2010, comenzamos nosotros la gestión con 42 vehículos. Hoy tenemos 131 vehículos que están al servicio de la comunidad. Durante el año 2012, se compraron 61 motocicletas. 12 vehículos de sistema dual. Y además, se compraron algunos setways, que son esos elementos donde un sereno, ustedes muchas veces lo ven, discurriendo por los parques, por los malecones, y que se suma a la flota que ya existían de 6 previos. Tenemos entonces ahora 10 setways al servicio de los vecinos. Entonces, otra vez, en dos años, el aumento de estos recursos que son fundamentales, subió al 68%. Cuando yo me pongo a reflexionar sobre el tema de las motos que hemos comprado, que son 61 motos, y hago un comparativo con información que nos daba el Ministro del Interior hace poco, que decía que se iban a comprar, o que se van a comprar todavía, 361 motos a nivel nacional, para la Policía Nacional, yo me sentía muy contento y muy orgulloso de esa toma de decisiones al interior del Comité de Seguridad Ciudadana, de haber apostado en cuanto a la compra de motos. Porque quiere decir que nosotros estamos haciendo las cosas muy rápido y ya, y tenemos esas motos patrullando el servicio de la ciudad. Entre otras cosas. Por ejemplo, estos vehículos no serían absolutamente del todo eficaces si no hubiésemos mejorado nuestro aumento de cámaras. En diciembre del año 2010, comenzamos para enero del 2011 la gestión con 43 cámaras operativas. A diciembre del 2011, ya teníamos nosotros 70 cámaras en operación. Y hoy podemos decir que tenemos 84 cámaras que están funcionando, están operando. Y nuestro compromiso ha sido, y lo reitero expresamente y enfáticamente, tener por lo menos a fin de año 100 cámaras. 100 cámaras que se ponen al servicio de la comunidad miraflorina. Pero alguien me podría decir, esas son promesas, alcalde. Sí, son promesas, pero justamente las rendiciones de cuenta son la generación de compromisos reales con los ciudadanos. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Nos estamos comprometiendo realmente a cumplir esas metas. Y ustedes podrán decir, si es que no cumplimos las metas, que fallamos. Fíjense lo serio. Es muy complejo, pero justamente hay que asumir esos retos. Las 84 cámaras que hoy funcionan en Miraflores son cámaras que son vistas y manejadas totalmente desde nuestra central de alerta Miraflores. Pero en adición a esas 84, hoy tenemos 18 cámaras más del servicio del Metropolitano que se pueden visualizar gracias a un convenio que firmamos con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esas 18 no las estamos contando dentro de esta contabilidad para llegar a 100. Revisábamos los últimos días algunas de estas cifras con la Gerencia Municipal y el Gerente Municipal me decía vamos a pasar largamente las 100 cámaras instaladas en el distrito. Yo les estoy diciendo a ustedes que por lo menos llegaremos a las 100 cámaras al finalizar este año 2012. ¿Esto qué ha significado? Esto significa 57% más del doble de las cámaras en cuanto a su crecimiento en dos años, lo cual es un elemento más al servicio de los vecinos. Ahora bien, las cámaras son muy buenas, los vehículos son muy buenos, los elementos son muy buenos, la capacitación es muy buena, pero también necesitamos tener una comunicación lineal y troncalizada. Entonces hemos comprado 350 radios para los serenos, la Policía Nacional y los bomberos de Miraflores, así como para nuestro personal de defensa civil. Estas 350 radios tienen un sistema troncalizado tetra, que además es el sistema que está proponiendo el Ministerio del Interior se utilice para tener una comunicación que no se encierre en el distrito, sino que vaya más allá del distrito y que nos permita atender las verdaderas necesidades. Estos sistemas además vienen con elementos de georreferencia porque se tienen los elementos para poder saber dónde se encuentran los serenos que tienen estas radios. Estos equipos nos permiten, como lo estamos expresando en la lámina, una transmisión de datos en forma eficaz para todo tipo de situaciones de emergencia, Dios no quiera, pero si hubiese un desastre tipo un terremoto, nos aseguran que estos equipos funcionan sin ninguna caída de red, como sí pasa muchas veces cuando las vías telefónicas se saturan después de una situación de emergencia masiva. No lo hemos mencionado, ni lo hemos contabilizado como parte de los vehículos que se han comprado, porque son bicicletas, pero también las bicicletas podrían ser consideradas vehículos. Sin perjuicio a eso, nosotros tenemos una contabilidad aparte. Hemos comprado 20 bicicletas para el patrullaje en distintas zonas del distrito, sobre todo en los parques, malecones, y zonas donde la accesibilidad de los vehículos mayores es cada vez más difícil, o es difícil. Pero no solamente hemos comprado las 20 bicicletas, sino que a los serenos se les ha dotado, también producto de una decisión del Comité de Seguridad Ciudadana, de unas pequeñas cámaras que están al costado de los cascos. Estas pequeñas cámaras funcionan apretando un botón que a los 3 segundos activan el dispositivo y se pueden grabar las ocurrencias en las que participan los serenos miraflorinos. En adición, ya lo dije hace un momento, hemos comprado 4 segways más que se suman a la flota y tenemos 10 de estos segways operativos en el distrito. Pero este año también cumplimos con un viejo anhelo de los bomberos miraflorinos y además un compromiso de la Municipalidad Distrital de Miraflores. La entrega de una unidad de rescate, que ustedes pueden ver. Esta es una unidad de rescate producto del presupuesto participativo que fue adquirida en los Estados Unidos y entregada hace pocos meses a la Compañía de Bomberos número 28. Este vehículo le ha costado a la Municipalidad de Miraflores un millón de soles. Es una modernísima unidad de rescate, que entre otras cosas tiene un elemento de extricación, alguien me podrá decir qué cosa es eso, es un elemento que corta metal, que corta hierro. Cuando hay un accidente, por lo general las personas quedan atrapadas en los pedales de los vehículos. Esos pedales también pueden ser cortados con este elemento de extricación. Pero corta puertas, corta todos los elementos metálicos de un vehículo. Pero eso no es todo. La unidad cuenta con la posibilidad también de ser utilizada como una unidad, no sólo de rescate, sino bomberil para apagar incendios. Tiene una dotación de galones de agua y una dotación también de elementos químicos que actúan para dispersar químicos que están a su vez desparramados o dispersos o que pueden estar desparramados o dispersos en las calles. Quizá una de las cosas más modernas que tiene esta unidad es un elemento que capta al ingresar al interior de los sitios donde se puede estar desarrollando una emergencia, capta el calor de las personas. Y no hay necesidad entonces de arriesgar al grupo humano, de repente sí uno de los que lleva el elemento, pero no al grueso del grupo humano, para poder llegar y captar al interior de un lugar donde hay una ocurrencia bomberil. Esto se puede percibir desde fuera de la unidad y puede ser manejada la emergencia también desde fuera. Pero el apoyo a los bomberos es un apoyo que tiene que ser continuo y constante. Por eso la Municipalidad de Miraflores retomó y no ha fallado un solo mes en una subvención que se le da a los bomberos de Miraflores para que puedan ellos paliar o poder, digamos, utilizar ese dinero en sus gastos administrativos. Porque ustedes pueden pensar, los bomberos, ¿para qué se les da dinero si son bomberos voluntarios? Y acá mi respeto y mi saludo a los bomberos voluntarios del Perú y en particular a los bomberos miraflorinos de la gloriosa compañía de Miraflores número 28. ¿Por qué se les tiene que dar dinero? ¿O por qué la Municipalidad quiere darles dinero? Precisamente porque los camiones tienen que ser alimentados con gasolina, tienen que ser mantenidos, hay personal administrativo, hay choferes que cobran sueldos. Nada de eso se podría hacer si es que la Municipalidad de Miraflores no contribuyece mensualmente con la subvención de 10.000 soles que se les otorga a los bomberos de Miraflores. Una de las cosas que nos ha llenado a nosotros de orgullo es que podemos trabajar de la mano con la Policía Nacional. El trabajo que tenemos con la Policía Nacional es un trabajo muy fluido con las dos comisarías que hay aquí en el distrito, la Comisaría de San Antonio y la Comisaría Central de Miraflores. Y esto nos ha permitido construir algo que también nació en el seno del Comité de Seguridad Ciudadana. Y aquí lo tenemos al señor Teniente Alcalde que ha participado varias veces también de estas decisiones. Con orgullo podemos decir que somos la primera municipalidad en el país en integrar las estadísticas que tenemos con la Policía Nacional del Perú. ¿Qué significa esto? Significa que la Policía nos da sus estadísticas y nosotros les entregamos las estadísticas que tenemos. Pero no se trabajan de manera aislada, se trabajan de manera conjunta. De ahí el nombre de estadísticas integradas. ¿Para qué? Para poder tener verdaderos mapas del delito y saber cuáles son las zonas calientes del distrito y cómo hay que atacarlas. Por ejemplo, en este crecimiento de las 100 cámaras estamos priorizando lugares que al interior de estas estadísticas integradas hemos percibido como los lugares que más necesidad tienen para que las cámaras sean instaladas. Pero no termina ahí. Esto nos permite tener un verdadero diagnóstico y un mejor posicionamiento para la toma de decisiones. Cuando alguno de ustedes tiene una enfermedad se hace un análisis y al hacerse el análisis, el análisis arroja una determinada situación y sobre esa base se toman decisiones. Lo mismo sucede con el tema de las estadísticas integradas que nosotros venimos trabajando y compartiendo con la Policía Nacional y sobre todo trabajando al interior del Comité de Seguridad Ciudadana. Esta experiencia también ha sido una experiencia certificada como una buena práctica de gestión por la institución Ciudadanos al Día. Podemos también lucir con orgullo algo que es de suyo de mucho esfuerzo. Todos los días viernes en este mismo salón se reúne el Comité de Seguridad Ciudadana. Es el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que más veces se ha reunido en el país. La media, lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, es de que al año los Comités de Seguridad Ciudadana se reúnan dos, tres o cuatro veces a lo largo del año. Nosotros tenemos un total de reuniones de 91 desde que comenzó la gestión. ¿Y quiénes participan en estos Comités de Seguridad Ciudadana? Los dos comisarios de la Policía Nacional del Perú, el jefe de la Compañía de Bomberos número 28, los vecinos organizados, ya sea de la comisaría o de las juntas vecinales, la gobernadora, nuestro subgerente de defensa civil, el gerente municipal y algunas otras personas más que se incorporan, la jueza de paz, me olvidaba de ella, y algunas otras personas más que también se incorporan por invitación a estas reuniones. Ahí analizamos una serie de cosas y tomamos decisiones y decidimos también qué cosas se van a comprar y qué cosas se van a poner al servicio de los ciudadanos miraflorinos. Este año nos hemos reunido 47 veces. Total de reuniones, 47 veces. Y les decía yo, acá está la gobernadora, no me dejará mentir, y decía yo también, está el comandante Chapiama de la División de Turismo, que también es parte, me olvidaba de haberlo mencionado, es parte del Comité de Seguridad. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque el comandante Chapiama es el comandante de turismo para toda la zona sur. Él no necesariamente tendría que ser parte de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, pero un día voluntariamente dijo, quiero ser parte del comité, porque el grueso de nuestras responsabilidades en turismo se desarrollan en Miraflores. Y ahí fue que lo incorporamos. Pero también dijimos, en Miraflores hay necesidad de trabajar con la niñez, en Miraflores hay necesidad de trabajar con la gente que a veces está teniendo actos de indigencia en las calles. Incorporamos a la comisaria mujer de la Comisaría de Mujeres de Lima Metropolitana, que es parte de este comité. Y todos, religiosamente, los días viernes a las 8 de la mañana, participan. Acá tenemos estos dos miembros que he citado, entre otros, que son testigos de que lo que estoy diciendo es una realidad. Producto de varias deliberaciones y de trabajo en el comité y con funcionarios, este año se generó una nueva ordenanza para locales comerciales, donde a aquellos locales comerciales con más de 30 personas al interior del mismo, de aforo, o que atendían más allá de las 11 de la noche, se les exigía contar con cámaras internas de vigilancia. Esto para ayudar también en una situación que muchas veces sucede al interior de los locales comerciales y que era poco o prácticamente imposible que la municipalidad o la Policía Nacional se pudiese enterar de ello. Entonces, ahora estamos obligando a que aquellos locales que tienen estas características tengan cámaras de seguridad, uno, para generar un elemento disuasivo, y dos, para contribuir en los procesos investigatorios si es que ocurriese un hecho delictivo. ¿Cuál ha sido el resultado? Que hay una mayor seguridad, obviamente, para los clientes y una mayor seguridad también en nuestras estadísticas reflejadas para la ciudad de Miraflores. Pero hay cosas, pues, que a los jóvenes les parecen un poco lejanas y no sabíamos cómo incorporar en algún momento a aquellas personas que tienen menos de 35 años. Entonces, a uno de los colaboradores se le ocurrió utilizar las redes sociales y hacer que a través de las redes sociales cada vez tengamos más contacto con los jóvenes. Y creamos una cuenta, una cuenta Twitter que se llama Miraflores24h. Y vean ustedes el resultado que ha tenido Miraflores24h. Esta cuenta de seguridad ciudadana que se usa a través del Twitter tiene una primera virtud. Funciona a las 24 horas del día y es atendida por una operadora o un operador en nuestra central de alerta Miraflores. Comenzamos con 5.550... No comenzamos, perdón. En diciembre del año 2011 tuvimos 5.550 seguidores. Hoy esto ha crecido exponencialmente y llegamos a 14.400 seguidores en diciembre del año 2012. ¿Esto qué nos permite hacer? Nos permite tener una mejor interacción con la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía joven y nos permite que se nos pase información y que nosotros proveamos de información también a la ciudadanía. Y nos permite que en adición nosotros generemos también algunas políticas de prevención. Esto es realmente muy bueno para lo que es la seguridad ciudadana porque como sabemos la seguridad ciudadana veo que se ha incorporado también el señor Carrera que es miembro del comité. La seguridad ciudadana es un tema de prevención. Vamos a ser más eficientes no cuando tengamos más intervenciones sino cuando no tengamos ninguna intervención. hacia eso apuntamos. Ciudadanos al día también certificó el uso de este Twitter como una muy buena práctica de gestión pública. Eso sin perjuicio de mencionar algo que ya dijimos el año pasado que la cuenta Twitter Miraflores24h ganó un premio como uno de los 20 mejores blogs así está considerado por parte de Telefónica del Perú. Hace unos días atrás y permítanme hacerles este acto de confidencia nos visitaron en la central de alerta Miraflores dos ex ministros del interior Gino Costa y el señor Rospigliosi con dos ex viceministros el señor Valdés y el señor Basombrío y justamente una de las cosas que tuvieron curiosidad de saber cómo funcionaba era esto al margen de ver cómo se están desarrollando las cámaras de seguridad ciudadana etcétera pero como parte de la confidencia que les hago porque esto no lo hemos publicitado así nomás hace dos meses atrás nos visitó el ministro de seguridad del estado de Israel y vino a ver la experiencia de Miraflores al margen de ver también las experiencias que se trabajan en el ministerio del interior estuvo acá decidió irse caminando hasta la central de alerta Miraflores lo cual generó a su seguridad pues algunos problemas de logística porque ustedes saben cómo es la seguridad y él caminó hasta nuestra central de alerta Miraflores en la cuadra 42 de la avenida de Equipa perdón en la cuadra 52 de la avenida de Equipa y ahí participamos con él y vimos cómo se manejan las cámaras de seguridad cómo funciona el Twitter lo positivo que puede ser el acercamiento con la ciudadanía joven entre otras cosas ahora como ustedes pueden ver al interior también del comité de seguridad ciudadana se toman otras decisiones Miraflores es una ciudad que está en una continua ebullición y últimamente a pesar que no somos el lugar donde más construcciones hay en todo Lima pero somos uno de los lugares donde sí se realizan más construcciones decidimos al interior del comité hacer operativos referidos a los temas de construcción civil esos operativos los hicimos conjuntamente con la policía nacional para revisar justamente también los antecedentes y la información que había en cada uno de los obreros de las construcciones durante el año 2012 hemos realizado 137 operativos y hemos censado a 3.967 personas de lo cual nos ha traído que 9 de estos que han sido censados o vistos 9 tenían situaciones de requisitorias sin perjuicio de que ustedes deben saber que como esto ya se va corriendo entre las construcciones deben haber habido algunos otros más que tenían algunos problemas de requisitoria y que como saben que estamos haciendo censos selectivos comienzan a abandonar el distrito lo cual nos genera mejor seguridad también producto de temas de construcciones esto no es un asunto que se nos ocurrió porque alguien lo soñó sino que es producto de ver realidades y ver qué cosa estaba sucediendo y muchos de los robos que se cometían a viviendas que estaban sin protección eran robos que se daban producto de soplos o de información que venían desde las construcciones aledañas a las casas intervenidas o robadas pero también hemos trabajado con los vigilantes privados que comúnmente son conocidos como los huachimanes aquí se ha hecho un censo y una capacitación de vigilantes privados en el distrito hemos censado a 925 vigilantes hemos capacitado a 440 y de acá hemos encontrado a 12 vigilantes que tenían antecedentes delictivos pero no esto esto no sería completo sino vemos también qué está pasando con los menores y les decía yo y les confesaba que se había incorporado al comité de seguridad la comisario de la municipalidad de Lima metropolitana y hemos realizado conjuntamente con ella y con la fiscalía 12 operativos contra la explotación de menores en todo Miraflores y estamos trabajando intensamente de eso hemos logrado que 76 menores sean rescatados de las calles un solo menor y es un resultado positivo tenemos 76 menores rescatados de las calles esto para mí vale muchísimo más inclusive que rehabilitar una vía en alguno de los lugares donde nosotros podamos vivir o tener alguna expectativa aquí en Miraflores hemos logrado también trasladar a algunos adultos que pedían limosna a las comisarías para hacer que estas personas puedan ser debidamente reubicadas con los niños hemos también hecho una campaña de seguridad que nació en este caso no del comité de seguridad distrital sino nació del comité de niños y niñas ellos decidieron en alguna reunión que tuvieron trabajar por la seguridad del distrito y se les ocurrió tener unas pulseras como son las pulseras estas de plástico que está mostrando la niñita donde sugerían poner los números de emergencia de la central de alerta Miraflores de los bomberos del 105 etcétera ahí en estas pulseras y se les capacitó a los chicos y se vio que esto iba a ser muy positivo para situaciones de prevención ante casos de inseguridad nosotros hemos repartido miles de pulseras en los centros de educación y además hemos podido capacitar a las personas en los colegios y en las parroquias lo cual agradezco profundamente a la gerencia de desarrollo humano porque ha habido un continuo contacto con las personas y una capacitación en ese aspecto los vecinos que son las personas a las que nos debemos no están exentas en la generación de políticas de seguridad pública y por eso creímos que era conveniente incorporar a los vecinos a través de un concurso de seguridad para que se aporten ideas en cuanto a seguridad ciudadana fue así que decidimos realizar el concurso Miraflores Seguro donde llegaron 16 propuestas para la mejora de seguridad ciudadana y 4 de estas propuestas fueron consideradas propuestas innovadoras por un jurado muy exigente conformado por los propios comisarios por elementos invitados de fuera ex viceministros del interior por el alcalde etcétera y estas 4 ideas innovadoras hemos decidido que las 4 mejores sean de todas maneras implementadas comparto por ejemplo la idea ganadora que es crear una red de seguridad con los motorizados responsables del delivery de los restaurantes que hay a lo largo y ancho del distrito vamos a incorporar esa es una promesa a estos deliveries para que ellos también se conviertan en ojos y oídos de la municipalidad para temas de seguridad ciudadana hoy rendimos cuentas a los vecinos miraflorinos este es un acto participativo per se hemos dicho que tenemos más actos que este distintas reuniones descentralizadas distintos eventos las reuniones de gobernando con el vecino pero eso no es otra cosa que el elemento participativo el vecino es el protagonista ustedes son los protagonistas ustedes son los que generan el cambio y son los agentes de cambio verdaderamente aquí en la municipalidad nuestras audiencias vecinales de esta buena práctica que también ha tenido una certificación de ciudadanos al día como una buena práctica en gestión gubernamental se denominan gobernando con el vecino son audiencias que nosotros iniciamos desde el primer miércoles de nuestra gestión donde hemos tenido una atención directa y personalizada con los vecinos que llegan justamente aquí a este salón de actos donde esperan y después van pasando uno a uno a la sala contigua y son atendidos como ya he venido diciendo hemos tenido 101 audiencias en total y hemos atendido a más de 3.700 personas que vienen con todo tipo de ideas informaciones pedidos sugerencias anhelos etc según las estadísticas que llevamos el 93% de los ciudadanos se sintió correctamente y bien escuchado pero ustedes también saben que hay nuestro famoso presupuesto participativo del cual muchos de ustedes y no todos han participado en el proceso del presupuesto participativo que se va a comenzar a plasmar en el 2013 hay proyectos aprobados ya por 10 millones de nuevos soles y estos proyectos son la instalación de un sistema electrónico de control de tránsito la implementación de nuevas unidades de servicio los almacenes en defensa civil para atención de desastres que serán almacenes soterrados la ampliación de la central de alerta Miraflores y la remodelación de una serie de calles adyacentes a la casa museo Ricardo Palma pero los vecinos también son elegidos democráticamente se eligieron durante el año 2012 a 16 juntas vecinales se volvió a implementar el voto electrónico en Miraflores y lo más importante es que en este proceso abierto también contamos con la presencia del jurado nacional de elecciones la OMP y la asociación civil transparencia instituciones varias de ellas que dicho sepaso también han sido invitadas a esta audiencia vecinal y esperamos que por aquí pueda haber alguno de los vecinos comprometidos entiendo que también la defensoría del pueblo está presente ¿verdad? ¿hay algún miembro de la defensoría del pueblo? le damos el saludo al representante de la defensoría del pueblo que continuamente está auditando nuestras audiencias y nuestra rendición de cuenta a los vecinos la tecnología debe estar al servicio de las municipalidades o de los gobiernos en general por eso aquí en Miraflores hemos creado un canal de mucha participación la participación que ustedes realizan con su presencia también la queremos llevar a la facilidad de la tecnología para que sin presencia de ustedes y a través de la participación virtual también tengan la comunicación como hemos visto hemos creado canales virtuales como el Twitter nuestra cuenta Twitter pero tenemos una página web un Facebook Instagram YouTube Tremble Ficker Foursquare y Blocks que están al servicio de los ciudadanos miraflorinos esta estrategia como ya lo he mencionado nos permite estar cerca sobre todo de la gente joven que usualmente no se comunicaba con la municipalidad lo hemos medido y aquellos ciudadanos menores de 35 años no tenían contacto con la municipalidad no querían saber nada tampoco con la municipalidad y esta es una manera de acercarlos y atraerlos a través de las redes sociales recordemos una noticia de hace poco hasta el Santo Padre ha abierto una cuenta virtual para poder tener una mejor cercanía con sus feligreses esta iniciativa de Miraflores 2.0 también ha sido certificada por Ciudadanos al Día como una buena práctica de gestión pública pero no solamente Ciudadanos al Día nos reconoció sino que Miraflores 2.0 fue finalista en el premio Creatividad Empresarial 2012 los vecinos también nos han pedido muchas veces que nosotros no solamente los recibamos aquí en nuestra casa sino que hagamos sesiones descentralizadas de hecho el Consejo Municipal ha tenido varias reuniones varias sesiones de Consejo de manera descentralizada al igual que el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana ¿qué buscamos nosotros? buscamos que las autoridades se acerquen a la población y además que los vecinos se sientan incentivados a participar hemos tenido tres sesiones descentralizadas de Consejo durante el año 2012 y cuatro sesiones descentralizadas del Comité de Seguridad también durante el año lo más curioso es que estas sesiones descentralizadas del Comité de Seguridad que tienen un temario de seguridad cerrado terminan muchas veces siendo también sesiones abiertas donde los vecinos nos plantean otras ideas otros anhelos otros pedidos este año también se desarrolló como se dijo al principio la audiencia del diario El Comercio y se trataron temas diversos fundamentalmente fueron temas de seguridad ciudadana desarrollo urbano y participación vecinal veo algunas caras aquí presentes que estuvieron en aquella oportunidad también participando ahí podemos nosotros ver que en la audiencia estuvo el comisario de San Antonio el recientemente ascendido comandante Guillén y en ese momento el comisario de la comisaría central de Miraflores los dos representantes del diario El Comercio está la gobernadora también y la directora del colegio Juan Alarco de Dama donde se desarrolló el tema una práctica que a mí me llena de orgullo y hoy tenemos justamente a una representante te voy a pedir que te pongas de pie por favor tenemos a una representante del colegio Santa Rita de Casia gracias es lo que se denomina un día con el alcalde es una buena práctica que busca que los escolares participen conmigo en mis actividades por eso que tenemos la presencia de la alumna del colegio Santa Rita de Casia justamente participando hoy como ustedes pueden ver este es un programa que ya va teniendo institucionalidad porque hemos tenido 12 ediciones y hemos recibido para estas 12 ediciones 743 postulaciones hay gente que quiere venir y participar un día con el alcalde por ejemplo aquí tenemos a un estudiante que ese día después de haber participado en una sesión descentralizada los miembros del consejo recordarán nos fuimos al congreso de la república donde yo tenía una reunión y era muy gracioso porque había mucha gente que decía es tu hijo y yo les explicaba no, no es mi hijo es un muchacho que participa de una actividad que se denomina un día con el alcalde por supuesto que las congresistas mujeres estaban alborotadas al ver al niño lo llevaron por aquí y por allá y este chico tuvo la oportunidad de conocer el congreso que nunca lo había pisado como anécdota hace unos días atrás lanzamos un concurso literario y vino el señor Mario Vargas Llosa para el lanzamiento de este concurso literario y había justamente uno de los alumnos del colegio Pestalozzi que estaba acompañándome un día por el alcalde este chico yo lo veía que debajo del brazo tenía un libro y un momento determinado sacó el libro y le pidió un autógrafo para que le llenase el libro con una dedicatoria este tipo de eventos o de situaciones que son gratas lo que buscan es que los alumnos en edad escolar vayan siendo personas que vayan construyendo ciudadanía y que tengan los conceptos de cómo hacer ciudadanía desde el interior de la propia municipalidad nosotros hemos hecho una encuesta a todos los participantes y el 100% de ellos estuvieron satisfechos con la experiencia seguiremos con esta experiencia porque la consideramos sumamente enriquecedora y acá vienen las cosas que de repente muchos de ustedes estaban esperando la ciudad que todos queremos muéstrame tu fe y si tu fe no tiene obras de nada vale dice la Biblia si podemos parafrasear esa frase lo que nosotros decimos si no se muestra con obras nada vale dentro de un plan integral de ordenamiento vial que los señores miembros del consejo aprobaron en el término genérico dentro de los tres primeros meses de gestión nosotros hemos concebido un concepto de que tenemos que construir calles sin estrés tenemos a Lima metropolitana y al resto del país como lugares donde cada vez hay más estrés por el crecimiento desmedido de vehículos o de venta de vehículos este año se han vendido más de 200 mil vehículos de los cuales se calcula que 183 mil a 190 mil van a quedar en la ciudad de Lima entonces si nosotros no nos preparamos para tener calles sin estrés vamos a tener mucho estrés y no vamos a poder circular por las calles que incluye este plan de manera genérica que estamos nosotros ya desarrollando incluye rehabilitación de vías para favorecer la movilidad urbana la tenencia de mejores veredas para que los peatones podamos caminar buscamos tener más ciclovías y sobre todo ordenar temas semafóricos y estacionamientos que en este caso hemos concebido desde tres perspectivas por ejemplo en el caso de las nuevas construcciones ahora hay una mayor exigencia de estacionamientos para las construcciones en el caso de los nuevos comercios ahora se exige que tengan estacionamientos propios y que no se busque valet parkings o contratos de uso de espacios que muchas veces eran letra muerta pero lo que es más importante aún nosotros estamos promoviendo el establecimiento de estacionamientos subterráneos y hemos concebido que una buena manera de tener estacionamientos subterráneos es a través de la iniciativa privada ya de hecho hay una iniciativa privada que muchos de ustedes conocen que está corriendo y que busca poder tener justamente un mejor espacio para poder recibir vehículos de manera ordenada yo acabo de estar en Madrid la semana pasada y la verdad que me he quedado impresionado de cómo se manejan los estacionamientos subterráneos bajo los parques las plazas bajo los complejos porque una ciudad como Madrid no podría ser una ciudad digamos circulable o vivible si no tuviese ese tipo de cosas nosotros como comunidad estamos un poco atrasados y tenemos que despertar tenemos que darnos cuenta que hay este tipo de posibilidades no nos vayamos tan lejos de repente vayámonos a Buenos Aires también con orgullo puedo decir que hemos intervenido integralmente en 44 vías estas vías ustedes las pueden ver y a veces la memoria es un poco ingrata por eso que las hemos listado más adelante pero las pueden ver por las distintas calles malecones y avenidas del distrito hemos invertido también más de 100 mil metros cuadrados de nuevo asfalto y esta inversión en líneas generales en cuanto a obras suma alrededor de los 21 millones de nuevos soles aquí a manera de ejemplo y me voy a permitir leer una por una porque es importante que ustedes las recuerden y conozcan tenemos las calles donde hemos trabajado a la avenida 2 de mayo Casimir Ulloa de la aviación del ejército de Escanseco Grau Mariscal José Lamar 8 de octubre Bartolomé Herrera Villavista Bernardo Balcedo Bolognesi Borgoño Chiclayo Comandante Juan Mor Eduardo de Javich Francia Francisco de Paula General Iglesias González Vigil Independencia Italia Libertad Lino Alarco Lord Cochran Madrid Manuel Segura Marqués de Torretagle Martín Napanga Pershing Piura Recavaren Retiro Rebet Rosario Santiago Figueredo Toribio Pacheco Toribio Polo Torretagle Tupac Amaru Vandergen Malecón Cisneros Malecón de la Marina y el pasaje Agüero A manera de ejemplo de esto que hemos listado tenemos algunas fotografías del antes y del después Por ejemplo la calle Torretagle miren ustedes cómo se encontraba y a veces ya no nos acordamos de cómo se encontraban las calles qué es lo que tenemos el día de hoy La calle Descanseco que ha sido hermosamente rehabilitada había y yo recuerdo haber recibido vecinos en las audiencias de los días miércoles que decían ¿cuándo comienzan Descanseco? cuadra 5, 6 y 7 y nosotros les contábamos que esto lo teníamos programado y que era parte de un plan integral de ordenamiento vial ya después me encontré con esta señora una vez y me dijo ¿sabe qué alcalde? al principio yo no le creí pero después me generó credibilidad pero ahora que he visto la calle remozada le voy a creer todo lo que me está contando entonces esto es justamente la cercanía con los vecinos días después vino otra persona también a las audiencias de los días miércoles y pedía insistentemente por Casimiro Yoba no me dejará mentir el ingeniero Moreno que está acá ¿cómo lo llamaba yo continuamente? ¿cuándo comenzamos Casimiro Ulloa? él me decía en mayo lo intervenimos en mayo lo intervenimos no fue mayo exactamente pero sí algunos días después tuvimos la suerte de tener la intervención y hoy en día es una realidad también gustosa Casimiro Ulloa la calle Chiclayo ahí tienen ustedes el antes y el después para podernos acordar la calle Francia también un antes y un después y acá está Casimiro Ulloa justamente que lo ponía como ejemplo fíjese esa toma casi llegando a la avenida Benavides si ustedes ven ahí al fondo tenemos estos edificios que se ven desde el reducto estos eran unos huecos donde uno se caía y acá tengo vecinos de la zona que me pueden certificar que esto es así hoy tenemos una calle remozada con una arteria bastante más ancha y además con una mejor verma también que acá no sale en la fotografía pero se ha hecho un tratamiento de flores más adecuado del que se tenía en aquella oportunidad otro ejemplo la calle Rosario que está por la zona del colegio San Silvestre Torillo Pacheco en la zona de Santa Cruz que también lo podemos poner como ejemplo tenemos una serie de cruces en la zona de Santa Cruz 8 de octubre 8 de octubre que se ha mencionado en su momento también fue una conversación con un vecino y el señor gerente municipal se acordará era un vecino que era absolutamente escéptico hoy en día lo tuvimos hace una o dos semanas atrás nos agradece porque dice que 8 de octubre es ahora una de las vías más bonitas y que ha revalorizado su propiedad no quería dejar de mostrarles esta fotografía los malecones el malecón de la marina una zona de trabajo pendiente durante muchos años hoy tenemos una técnica especial en el lugar y aquellos que no la han visto los invito a que caminen por ahí y que la vayan a ver ¿qué se ha hecho? primero se han identificado las zonas de intervención se ha intervenido directamente ahí y se le ha puesto un primer elemento en muchos casos de concreto después del concreto lo que se hizo fue poner una primera capa de asfalto y una vez que se tuvo la primera capa de asfalto que va desde el estadio niño de Maldonor Bonilla hasta el puente Villena Rey se tuvo la primera capa y ahora se ha puesto una malla no sé si llegan a ver es una textura que podría semejar a una malla de galpón en un digamos en un sitio donde se crían pollos esta es una técnica se llama mesh trek y encima de esta malla se va a poner otra capa adicional de asfalto más o menos tenemos esto para la época de navidad ¿verdad ingeniero? para la época de navidad ya le comenzamos a poner presión al ingeniero también totalmente terminada la vía y esperemos que también esté debidamente pintada para que los vecinos puedan discurrir como corresponde pero no nos podemos olvidar de la zona más antigua de Miraflores los invito a que vayan a caminar por la zona de Recavarren Libertad etcétera ahí van a encontrar calles que estamos interviniendo y que además son calles típicas y tradicionales del distrito muchas de estas calles tienen árboles de mora y en estas calles donde se está poniendo un adoquinado tanto para las veredas como para las pistas hemos considerado que es importante la resiembra de moreras y además de otros elementos verdes para que esas zonas recuperen el fraor que tuvieron en su momento y que se los estamos dando yo el día sábado he estado caminando por ahí y escuchando a los vecinos viendo cómo están las cosas y la verdad que los vecinos se sienten no sé si hay alguien de ese lugar por acá pero se sienten muy satisfechos y muy emocionados que después de muchos años haya una intervención como la que se está realizando en el año 2013 o sea ya nos estamos proyectando pero estamos poniendo las bases desde ahorita la municipalidad de Miraflores tendrá finalmente las avenidas Comandante Espinar 28 de Julio y José Pardo reparadas ¿qué hemos hecho? hemos presentado ya los expedientes a la municipalidad metropolitana de Lima para que ellos sean los responsables de la ejecución de estas obras metropolitanas sabemos que a ellos les correspondería trabajar estas obras metropolitanas como otras más donde nosotros hemos intervenido pero también sabemos que muchas veces hay otras prioridades y no necesariamente nos pueden atender a nosotros los miraflorinos pero ya existe un compromiso pactado y firmado para que en el año 2013 estas tres vías sean debidamente realizadas en beneficio de los ciudadanos miraflorinos toda la información de lo que estamos haciendo lo pueden encontrar en nuestro portal de obras públicas nada de esto es una invención o una cosa que se ha traído improvisadamente acá todo tiene su base en el plan integral de ordenamiento vial y además se va viendo cómo se va ejecutando a través de nuestro portal web de la municipalidad de Miraflores lo cual damas y caballeros nos permite una permanente y continua rendición de cuentas creo que eso es lo que las autoridades tenemos que hacer siempre estar rindiendo cuentas el día que no rindamos cuentas hay un grave problema hemos hablado de los estacionamientos subterráneos y tengo que comentarles a ustedes que este año se firmó el contrato justamente para la generación de estos parqueos subterráneos que cosa es lo que busca este contrato que se puedan dar aproximadamente 573 parqueos donde en la zona peatonal aquí vemos la municipalidad y la iglesia matriz es la zona peatonal de las calles Virgen Milagrosa y calle Lima no vamos a tocar el área verde lo reitero no vamos a tocar el área verde haremos un trabajo subterráneo sobre o mejor dicho bajo la superficie de estas dos calles que acabo de mencionar es una inversión cuantiosa son más de 8.5 millones de dólares que los va a hacer la inversión privada producto de eso se les está concesionando esta posibilidad de explotar estos estacionamientos subterráneos y lo que sí es una obra pública netamente es la mejora de la avenida Larco que se hará este año 2013 también pero las bases se están sentando desde ahora por eso que lo tocamos en la rendición de cuentas ¿qué tendremos nosotros en la avenida Larco? tendremos vías más abiertas no tendremos vehículos parados a la mano izquierda que entorpecen de suyo el transporte y el tráfico en la búsqueda de los estacionamientos tendremos una ciclovía que unirá el parque Salazar con la zona central del distrito y será la prolongación de la ciclovía de Lima Metropolitana por la avenida Arequipa y por Pardo de nuevo hasta los malecones con esto que vamos a lograr una vía más fluida sin duda con veredas más anchas a favor de los vecinos que les gusta caminar o los viandantes y también tendremos más áreas verdes y una ciclovía en beneficio de los ciclistas estas son parte de las mejoras en estos lugares por ejemplo en la avenida Larco hemos también asumido un compromiso que tenemos desde esta gestión poner semáforos con sonido para aquellas personas con discapacidad visual eso realmente es un compromiso que tenemos que seguir desarrollando de hecho mientras que ustedes me están escuchando a mí tenemos una traductora en lenguaje de señas la señora Isabel Rey que en este minuto está la transmisión que es en tiempo real ella siendo el lenguaje de señas ¿por qué? porque hemos asumido un compromiso de trabajo con las personas con discapacidad que nos ha llevado a tener no solamente reconocimientos sino a ahondar en estos compromisos hablábamos hace un momento que parte también de los beneficios es la búsqueda de rampas de salida o rampas que puedan asociar una mejor conectividad en el distrito nosotros al principio de la gestión le llevamos a la municipalidad metropolitana de Lima algo que había sido producto de alguna gestión previa en lo que es participación vecinal para hacer una rampa de salida por la zona de Tejada en marzo del año 2011 le entregamos el proyecto a la municipalidad metropolitana de Lima finalmente después de algunas idas y de venidas hace dos meses se ha comenzado a construir la rampa de salida por Tejada que botará hacia la zona de Reducto esta fotografía que ustedes pueden ver es una fotografía muy reciente esta es la bajada hacia la zona de Playas y aquí ya se comenzó a hacer la rotura del talud para que por esta zona termine discurriendo la rampa que aliviará muchísimo la salida que hoy se tiene por 28 de julio y por Descanseco esas salidas imaginémonos si ustedes viven o van cerca de lo que es el parque Melitón Porras tienen que salir si vienen por el Sanjón por la zona que bota hacia 28 de julio zona que está muy congestionada o si quieren salir antes por Descanseco también hay una zona muy congestionada entonces vamos a redistribuir con esto el flujo de vehículos que terminarán saliendo un poco más allá por la rampa de tejado acá como hemos puesto esto nos va a ayudar a aliviar tremendamente el tráfico de la avenida 28 de julio y reducto la planificación reitero fue de la municipalidad distrital de Miraflores y la ejecución en este caso es de la municipalidad metropolitana de Lima en esta lámina ustedes pueden ver la proyección de un puente peatonal este puente peatonal está justo antes donde está ubicado mejor dicho una pequeña plazuela aquí está el malecón Benavides una pequeña plazuela y este sería el cruce para poder llegar hacia la zona del malecón Balta el malecón de 28 de julio entonces va a ser debidamente 28 de julio está acá el malecón de 28 de julio va a ser debidamente conectado con el malecón Balta con este puente peatonal que es un puente peatonal que ya se comenzó a construir si ustedes van a la zona van a ver los cuatro lugares donde se están haciendo calzaduras para digamos las zonas 1 2 3 4 donde se están haciendo las calzaduras para poder insertar las bases del puente este es un puente que hemos conseguido porque es una donación de la actividad privada hacia la municipalidad para que esto se pueda dar en el camino cuando comenzamos a hacer el puente nos encontramos con algunas cosas curiosas ahí por ejemplo por acá pasaban unos cables por ejemplo acá tenemos un poste todas esas cosas han hecho que esto se retrase un poco pero como ustedes pueden ver acá hay una promesa que estamos nosotros asumiendo en esta reunión que este puente quedará culminado a más tardar en febrero del año 2013 eso es parte de lo que nosotros asumimos como compromiso y estamos justamente viendo de que este puente esté al servicio de los vecinos miraflorinos hacia el final de la avenida Armendariz se hizo un pequeño óvalo que ha reordenado muchísimo la movilidad vial de la zona y que también nos ha permitido la mejora de la estética del lugar como ustedes recordarán este óvalo estuvo primero dibujado y tenía algunas sugerencias de los vecinos después de haber escuchado todas y cada una de las sugerencias hemos hecho este pequeño óvalo que le da también una mejora a la vialidad del lugar acabamos de terminar para los vecinos de Balta acabamos de terminar de rehabilitar el malecón Balta esto ustedes recordarán el 19 de junio de este año hubo un pequeño derrumbe y digo pequeño porque fueron no más de 20 metros de muro este era un muro no de contención sino de separación o un muro decorativo como le dicen algunos que se dio al principio se hablaron de algunas causas posibles y cosas por el estilo se hizo un estudio de la zona y se llegó a la conclusión de que había un cúmulo de factores que habían propiciado la caída de este muro cuando nosotros comenzamos a trabajar ampliamos el espacio y al ampliar el espacio encontramos cables de luz encontramos algunas tuberías deterioradas encontramos el talud sin consistencia entonces esto nos llevó a tener que ampliar el plazo de habilitación ¿qué se hizo en ese lugar? se hizo un estudio y este estudio arrojó que lo que teníamos que hacer era robustecer el talud se ha utilizado una técnica que se llama la imposición de un muro mesa este muro le está dando estabilización al terreno y además nos ha permitido ahora rehabilitar la pista y poder tener vehículos estacionados en el lugar que se había afectado en su momento no los quiero cansar con la información pero muy rápidamente les puedo decir que a lo largo de varios varias zonas verdes del distrito hemos instalado mini gimnasios tenemos 20 aparatos instalados rápidamente se los listo en el parque Chino Vázquez tres aparatos María Raige cuatro aparatos en el Skate Park dos aparatos en el parque Isaac Rabin cuatro aparatos en el parque Raimondi cuatro y en el parque García Calderón tres aunque les pueda parecer curioso hemos sometido a debate de algunos vecinos en algunas zonas y muchos vecinos nos han dicho que no quieren este tipo de elementos en sus lugares porque dicen que van a atraer a mucha gente o sea con esto que les quiero decir que podríamos haber instalado muchos más mini gimnasios de esta naturaleza pero lamentablemente y no quiero calificar esto de egoísmo pero lamentablemente la falta de compromiso de algunos vecinos ha hecho que en esos lugares no se instalen mini gimnasios algo y hablando de instalación algo que ha llamado muchísimo la atención son la instalación de los tótems informativos que hemos puesto en todos los parques del distrito ustedes los habrán visto estoy seguro que sí a manera de ejemplo tenemos acá el del parque reducto número dos qué cosa trae como información no solamente es el elemento vistoso sino la información del parque qué se celebra o qué se conmemora o por qué se llama así el parque y las facilidades que se tiene por ejemplo en este caso baños en este caso wifi en este caso una pileta etcétera entonces si ustedes salen y a manera de curiosidad van a ver que aquí el parque que tenemos a mi espalda o delante de ustedes que muchas veces se le conoce como parque Kennedy no es el parque Kennedy es el parque 7 de junio el parque Kennedy es el otro parque que está conjuntamente formando el parque central de Miraflores hace unos días atrás un vecino muy acucioso me decía oye la información que han puesto le falta tal o cual cosa y efectivamente le faltaba una información adicional a lo que habíamos puesto en un determinado parque pero gracias a la participación vecinal eso se mejora y gracias a la participación vecinal todos sabemos quién fue quién o qué obras se hicieron en esa zona o qué gestas se libraron ahí y entonces tenemos ahora este tipo de tótems informativos con reseñas históricas realmente positivas para el distrito algo que le quiero agradecer muchísimo a los miembros del consejo este año y también tengo que decirlo así al señor gerente de desarrollo urbano y a nuestra gerenta de autorizaciones y control urbano que participaron muy activamente y otros funcionarios más fue la innovadora ordenanza 387 ustedes recordarán ordenanza que nosotros sacamos por unanimidad y con gratitud donde se recoge exitosos modelos que hay a nivel internacional y con esta ordenanza lo que estamos haciendo es permitiendo aprovechar el valor económico de las casonas antiguas entonces las personas que tienen casonas antiguas conservarán sus casonas y eso hará que tengamos zonas protegidas en el distrito como quiera que esto es innovador todavía una cosa que va caminando un poco como las cosas que recién se inician con cierta lentitud hemos realizado una serie de charlas informativas y nos estamos comprometiendo a seguir realizando charlas informativas con los propietarios de las casonas y con empresas constructoras que podrían estar también entrelazadas en esta buena práctica nosotros lo que queremos es que haya construcción responsable en el distrito y conservación de casonas que permitan reconocer la esencia o la característica del transurbano miraflorino hemos generado también otra ordenanza que es una ordenanza promotora de la inversión para la llegada de funiculares y tengo que acá ser muy claro en aquellos lugares donde no se genere perturbación a ningún vecino o a los vecinos en general esta es la ordenanza 391 que lo único que ha hecho es generar un marco a su vez general para que la inversión privada si podemos tener aquí en el distrito funiculares como los hay en Medellín por ejemplo la experiencia de Medellín es una experiencia realmente valiosa les pido que puedan analizar un poco eso o la experiencia de Bogotá o la experiencia del mismo río o Santiago donde se tienen funiculares que nos permiten acercar a las personas en aquellos lugares donde no hay fácil accesibilidad y no nos olvidemos que nosotros tenemos una magnífica zona central del distrito y un corte abrupto por un acantilado que no nos permite llegar con facilidad a las playas entonces lo que queremos es que la parte magnífica central del distrito pueda estar conectada con las distintas partes también de nuestra playa y que ese acantilado no sea un óbice para la llegada Miraflores siempre se ha distinguido por ser una ciudad limpia y ordenada pero queremos un Miraflores más limpio y más verde ese es el gran compromiso que tenemos con nuestros vecinos miraflorinos en ese orden de ideas acabamos de instalar unos nuevos tachos de basura a lo largo y ancho del distrito hemos puesto 200 nuevos tachos de un modelo más resistente y más estético pero no son los únicos porque también hemos puesto los famosos tachocán que son unos tachos distintos a los anteriores y fíjense varían esos son los anteriores que les mostraba y estos son unos tachos con dispensadores de bolsas plásticas acompañados de los letreros que dan la explicación para que se vea que los tenedores o propietarios de canes sean responsables con lo que sus canes van dejando en el camino se los digo con orgullo cada vez vamos avanzando más en ese aspecto todavía nos falta culturalmente hablando pero se va desarrollando cada vez más y cada vez que yo puedo comparar esto con alguna otra ciudad que visito me doy cuenta que los peruanos estamos realmente caminando hacia una mejor cultura de lo que es la limpieza hace unos días atrás escuchaba a Beatriz Bosa en la convención de la conferencia anual de ejecutivos y ella decía los peruanos antes se robaban las macetas de las calles hoy tenemos macetas puestas en las calles y ningún peruano nos terminamos llevando esas macetas eso ¿qué denota? denota que hay cada vez más conciencia de las personas y esto también es parte de una situación de generación de conciencia para que las personas que tienen mascotas sepan disponer finalmente las heces de sus mascotas en estos tachocanes se han instalado ¿cuántos? 120 tachos para mascotas no solamente son para perritos sino para otras mascotas que también vemos que se pasean o que a veces se tienen en el distrito hemos instalado también 8 contenedores soterrados a manera de una situación pionera en el distrito y los hemos instalado aquí atrás de la municipalidad en la primera cuadra de 10 canseco en las cuadras 5, 6 y 7 de 10 canseco para que los residuos sólidos los podamos reciclar y nos viene trayendo resultados positivos ¿cuál es el objetivo? que podamos tener más adelante en puntos estratégicamente ubicados diversos contenedores soterrados esto no podría ser completo si no se hiciesen campañas destinadas a tener limpieza integral por zonas hemos realizado 12 campañas de limpieza integrales por zonas que han abarcado todo el distrito eso durante el año 2012 ¿cuál ha sido el resultado? 580 metros cúbicos de residuos recolectados más allá de los residuos que normalmente se recolectan día a día en las casas de cada uno de nosotros estamos sembrando cada vez más árboles por ejemplo en el año 2011 sembramos 374 nuevos árboles esta vez en el año 2012 hemos sembrado 1.876 árboles en beneficio de tener un mejor aire para la ciudad pero los árboles no siempre mueren de pie entonces hay que cuidarlos y hay que saber dónde están los árboles por eso es que hemos censado los árboles del distrito y entre diciembre del año 2011 y julio de este año hemos censado 24.000 árboles lo cual nos da a nosotros un ratio muy interesante de tener un árbol por cada cuatro personas hemos visto como producto de esto que son 77 especies distintas de árboles las que tenemos en el distrito pero este año también se desarrolló algo muy interesante aquí en el corazón de Miraflores donde participaron varias regidoras y regidores y funcionarios del distrito que fue la feria Perú Flora esta fue la cuarta edición de la feria con 70 módulos en el parque central y fue una gran oportunidad para apreciar la biodiversidad que tenemos en lo floral aquí en el país además de haberse generado un mercado interesante de ventas de productos y un punto también de importancia para lo que fue el turismo urbano aquí en Miraflores seguimos creciendo con nuestro programa orgulloso de basura que no es basura cuando hablamos de esto nos damos cuenta que la basura tiene un valor entonces encontramos que el reciclaje es muy importante en el año 2011 comenzamos con la zona 6 y en el año 2012 hemos logrado algunas cosas de importancia también hemos crecido hemos crecido a las áreas 3, 5 y 7 pero no solamente hemos crecido a esas áreas sino que hemos capacitado a más personas y hemos involucrado a más gente con algo que es esencial para el cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestro planeta pero como ustedes pueden ver algo que también nos ha llenado de orgullo es que aquí hay 14 personas bueno no están todos pero hay algunos que son los representativos pero son 14 personas que antes eran los conocidos buzos o recicladores o pepineros como le dicen en algunas otras partes del mundo que eran las personas que iban abriendo las bolsas hemos incorporado estas 14 personas y el día que los incorporamos tuvimos la presencia del ministro del ambiente Manuel Pulgar lanzando este proyecto en otras palabras lejos de un tema de persecución o de un tema castigador a personas que de repente no tuvieron una oportunidad en sus vidas aquí se les ha generado a estos 14 peruanos oportunidad de ser ellos mismos empresarios y así lo han hecho se han incorporado a la masa formal han comprado un camión y son parte de nuestro programa basura que no es basura lo más importante entonces es que este es un enfoque de una sinergia participativa y no de una situación de represión como podría haberse tenido en alguna época en este distrito esto nos ha valido tener uno de los premios que están acá el reconocimiento por gestión ambiental ciudadanos al día nos premió como ganadores de las buenas prácticas en gestión pública en la categoría precisamente de gestión ambiental efectiva y seguiremos creciendo y seguiremos trabajando y mi reconocimiento al área de gestión ambiental de la municipalidad por este gran trabajo y a todas las personas que están involucradas en el mismo miraflores es la meca del turismo y de la cultura así dicen algunos miraflores se ha convertido en la capital de la cultura de Lima rápidamente vamos a ver cómo nos hemos movido en este aspecto hemos tenido 35 muestras de arte en locales municipales y más de 339 mil asistentes a los locales municipales pero en los espacios públicos también generamos o creamos arte 441 intervenciones artísticas en espacios públicos con casi medio millón de personas que han asistido estos elementos han sido en lo artístico piezas de teatro poesía jazz clowns blues grafitis pintura narración oral danza animación entre otras manifestaciones culturales de las que estoy seguro ustedes han participado en más de alguna oportunidad algo que me encanta a mí por ejemplo es esto que pueden ver aquí eso es cine bajo las estrellas es la exposición en algún parque del distrito de alguna película por lo general una película en blanco y negro o una película antigua que hace que el ciudadano pueda llegar libre y espontáneamente a ver una película en alguno de sus parques y darle un verdadero sentido de uso a los espacios públicos pero la lectura también es algo que nos genera un compromiso especial nosotros queremos que cada vez hayan más personas que lean y estamos promocionando la lectura en mercados en parques en colegios en iglesias en casas del adulto mayor y últimamente aunque esto viene desde el año pasado en las playas acabamos de lanzar nuestra campaña de hacer de nuestras playas playas limpias seguras y divertidas y la diversión viene en uno de sus aspectos en cuanto a la posibilidad de bajar a las playas a algunos puntos que tenemos y ahí encontrar lectura para poder seguir beneficiando a la gente en esto que es mágico en esto que es conectarse con la lectura no podía estar ausente la mención a la noche en blanco y quiero agradecerle a Clemencia Ferreiros y a todo su equipo por este gran trabajo la noche en blanco que es una actividad que se hace por lo general cada dos años en Europa en distintos puntos de Europa esta vez llegó por segunda oportunidad a Miraflores y se tuvo una serie de intervenciones artísticas música escultura en fin fue una actividad donde la gente vivió Lima y acá tenemos que decir vivió Lima porque vinieron de todas partes de Lima de manera muy ordenada más de 400 mil personas llegaron a Miraflores donde nosotros los recibimos con mucho cariño y se participó también con mucho cariño sin que hubiesen desmanes hay que reconocer el apoyo de las embajadas y también de la empresa privada quienes financiaron prácticamente el 100% de todas las actividades siempre han habido algunas actividades pequeñitas de financiación municipal gasto público pero algo que se realiza en este salón todas las veces que hemos tenido la oportunidad de tener invitados este salón ha estado lleno de gente y eso es las charlas miraflorinas acá tenemos aparte de algún comité reconozco a la señora Franca Rey al regidor Silvanano a la gerenta de cultura y en fin al jefe de gabinete y a muchos otros miembros que han sostenido estas charlas miraflorinas sobre todo durante el año 2012 el año 2012 fue muy fructífera tuvimos como invitados a Raffo León a Gastón Acurio cuya foto vemos ahí a Mariela Soldi que vino a hablarnos de la marca Perú a la periodista Milagros Leiva al cultor de la música Miguel Molinari y a Gonzalete al famoso Gonzalete Gonzalo Torres hablando del miraflores antiguo entre otras cosas que se han podido tener de manera divertida pero a la vez educativa en este salón de actos nuestra huaca Pugliana más de 70 mil visitantes en el año actividades infantiles visitas de niños y visitas inclusivas para las personas con discapacidad eso ha sido una novedad hecha por la gerencia de desarrollo humano que ha traído realmente muy buenos resultados a manera de ejemplo todos los integrantes del Dakar que participarán a partir del 5 de octubre nos pidieron poderse tomar una fotografía en la huaca Pugliana porque lo entienden como un símbolo de nuestra ciudad alimeña y particularmente de Miraflores el orden y el control el principio de autoridad algo que no puede faltar en ningún gobierno sea local regional o central que buscamos la generación de más respeto y eficiencia en las instituciones estamos teniendo el concurso de todos los funcionarios en este aspecto hemos establecido una plataforma única de comercialización y defensa civil y estamos haciendo que nuestros procedimientos sean cada vez más simples sencillos y con una información más clara muchas de estas cosas son producto de algo que veíamos al principio de esta presentación el gran trabajo de Innova Miraflores en el concurso que los propios funcionarios están buscando cómo acortar estos pasos que muchas veces para el ciudadano pueden ser pasos ineficientes o engorrosos esto nos ha traído algo que nosotros percibimos todos los días miércoles en nuestras reuniones una notable disminución de las quejas por atención y lo que residualmente todavía se quedase pendiente se atiende en la buena práctica de gobernando con el vecino para buscar la corrección estamos estamos también con el comercio autorizado en la vía pública poniendo cada vez más orden buscamos el reordenamiento y la limpieza de los puestos ustedes han visto que este año ha habido una campaña de pintado de los puestos y de mejora de los uniformes y la confección también de chalecos para los comerciantes tenemos un padrón que está continuamente revisado para que no lleguen más personas a trabajar en la vía pública sin la debida autorización de la municipalidad estamos buscando que tengamos también mejores estándares para licencias comerciales eso es un reto y que nos compromete a nosotros al ser parte del sistema nacional de competitividad quien les habla es el representante de las 1800 municipalidades dentro del Consejo Nacional de Competitividad y aquí en Miraflores estamos utilizando nuestra realidad como parte de un laboratorio para la mejora en competitividad con relación a lo que es la publicidad exterior y acá tengo que agradecerle a la funcionaria doctora Milaro Sarteaga y a todo su equipo y también a Rosana Raffo porque permitieron con el trabajo que han hecho en conjunción con los señores regidores y señoras regidoras la promulgación de una ordenanza muy valiosa para el distrito la ordenanza 373 con criterios técnicos claros afiatados para que tengamos una menor contaminación visual en el distrito y que seamos pues una comunidad cada vez más saludable las labores de fiscalización son la columna vertebral perdón en el tema del orden y del control hemos dividido el distrito y esto es una también magnífica idea de Ignoa Miraflores en ocho zonas con responsables en cada una tomando en cuenta la problemática de cada lugar hemos equipado a los fiscalizadores con equipos RPM con cámaras fotográficas y también de video para poder filmar cualquier ocurrencia que fuese necesaria estamos todavía con un elemento en proceso que es la generación de un software georreferenciado que facilite estas labores de control y eso es lo que queremos para darle no solo facilidades a los fiscalizadores sino a los vecinos una mejor tranquilidad en los espacios donde habitan solo manera de ejemplo porque no queremos ser nosotros un gobierno punitivo sino queremos ser un gobierno eficiente en el año 2012 se han realizado 8.760 intervenciones o procedimientos sancionadores 2.516 por ausencia de licencias de funcionamiento esto es altísimo 2.516 situaciones donde había gente que funcionaba o quería funcionar sin haber tenido la permisión del Estado 1.831 por falta de certificados de defensa civil lo cual es gravísimo 1.261 por control de obras privadas 812 por falta de ornato y limpieza pública 776 por falta de salubridad 744 por ruidos molestos y 820 por otras infracciones como una suerte de cajón desastre hace algún día hace algunos días atrás alguien me decía que había tomado un taxi y que le decía que los taxistas ahora tenían menos trabajo y él le preguntaba ¿y por qué? no pues porque este alcalde está cerrando todos los locales le decía entonces me preocupó un poco la frase y esta persona después de conversar con el taxista le dijo no, no es que esté cerrando todos los locales está cerrando los locales que no deben de funcionar en el distrito y ahí está la prueba nosotros no somos un gobierno punitivo somos un gobierno generador de oportunidades porque buscamos que tanto ustedes como nosotros seamos verdaderos agentes de cambio en nuestra comunidad pero tampoco vamos a renunciar a nuestro principio de autoridad recordemos al inicio de la gestión encontramos un hotel que tenía dos pisos de más esos dos pisos fueron rebajados hoy el hotel se ajustaba a derecho hoy el hotel funciona hoy el hotel es una realidad hoy el hotel va a ser además sede principal de recibimiento a las personas que vienen para el rally Dakar entonces fíjense cómo son las cosas cuando se hacen correcta y ordenadamente acá hay un dato de importancia nosotros tenemos una ordenanza contra la discriminación en Lima no somos los únicos hay nueve distritos que tienen ordenanzas contra la discriminación sin embargo Miraflores es el único que ha tenido la valentía suficiente para aplicar y hacer respetar esta ordenanza hemos tenido durante el año dos sanciones dos sanciones que han sido casos emblemáticos y conocidos y reconocidos fueron a un cine y fueron a una discoteca estas sanciones que costó trabajo sí costó trabajo pero había decisión y decisión para tomar una acción firme y enfática para que la discriminación no esté presente en el distrito algo que ustedes también habrán visto en las calles la famosa campaña yo estaciono pésimo ¿no? entonces ahí donde encontramos un vehículo que no lo podemos de repente sancionar por falta de una papeleta o porque no tenemos la compañía de la policía nacional ahí estamos imponiendo estos stickers esto que ustedes ven de color amarillo es una pegatina que se pone en las lunas de los carros y que dice yo estaciono pésimo ¿qué buscamos con esto? buscamos no solamente generar una sanción sino una educación al conductor porque cuando ustedes encuentran vehículos en el distrito que se estacionan sobre la acera ustedes son los que no pueden discurrir o no pueden caminar o cuando una señora con coche está llevando a sus niños y no puede pasar porque encuentra un carro sobre la acera o cuando no nos dejan entrar a nuestras puertas o a nuestros ingresos de nuestras cocheras o cuando están en zonas rígidas o cuando hay una zona prohibida o se afecta la fluidez del tránsito en fin todas estas cosas tienen que cambiar y estoy seguro que como miraflorinos vamos a dar el ejemplo para que esto cambie y que cada vez tengamos una mejor cultura entre nosotros y un respeto mayor entre nosotros pero como es un tema de rendición de cuentas también quiero contarles que estas pegatinas hemos impuesto o puesto sobre los vidrios más de 22.000 con papeletas educativas en todo el distrito ¿cuál es el presente y el futuro de Miraflores? siempre se dice que los niños son el futuro de Miraflores o el mundo en general pero yo diría no solamente son el futuro ya son una realidad son el presente entonces tenemos que trabajar con ellos desde ya no esperar a que cumplan 18 años por eso venimos trabajando con los niños y acá tenemos justamente uno de los premios que se han dado a esta gestión que es premios por hacer un trabajo de prevención al consumo de drogas gran trabajo de la gerencia de desarrollo humano también a través del mundo bus que ha permitido que con el mundo bus llevemos campañas educativas preventivas para el no consumo de drogas en distintas capas de la juventud y sobre todo de la niñez pero todo esto viene acompañado de trabajos con varios programas que ustedes van a ver tienen nombres muy creativos como por ejemplo pequeños líderes o la juratón pequeños líderes es el trabajo que se realiza con niños para promocionar valores ciudadanos entre los 7 y los 12 años con actividades recreativas y culturales en el distrito y la juegatón es la utilización de espacios tradicionales para encuentros de niños con sus familias y los vecinos en sus parques pero no es solamente esto lo que tenemos sino otros módulos como crea más acuérdense los nombres son dichos de paso reitero muy creativos crea más programa dirigido a los jóvenes miraflorinos que acá tenemos a Israel que es el promotor con los talleres de teatro la expresión corporal televisiva danzas etcétera una serie de campañas que son campañas que le gustan mucho a los jóvenes y que nos permiten tener a los jóvenes en un determinado norte y alejados de vicios que podrían estar al alcance de las manos si no tuviésemos esto hemos también trabajado con el tema del bullying y esto es un tema de muchísima importancia no solo desde nuestro centro de educación inicial sino a través de los colegios se han capacitado 467 escolares en 9 colegios miraflorinos para que no exista este flagelo del bullying de los niños y de los jóvenes contra otras personas algo que en lo particular a mi me gusta mucho y me llenó de mucho orgullo fue el trabajo que hicieron los jóvenes de la academia de ciudadanos líderes ustedes saben que la municipalidad promociona un grupo humano de jóvenes fundamentalmente miraflorinos para que estos jóvenes vayan justamente formándose en lo que es ciudadanía y en los valores que todo ciudadano tiene que tener y este año se hizo una campaña que se denominó los jóvenes si tenemos memoria los jóvenes hicieron un video sobre las atrocidades de Tarata y como el terrorismo nos afectó porque se dice que los jóvenes no se acuerdan que el Movadef está ganando terreno bueno es probable que eso sea una de las vertientes pero si a un joven se le da a investigar y el joven investiga ve y concluye y es enfático de que no quieren más terror en el distrito o en la ciudad o en el país eso es muy valioso este trabajo de los jóvenes de la Academia de Ciudadanos Líderes lo hemos puesto a disposición del Acuerdo Nacional para que sea el Acuerdo Nacional quien si lo considera pertinente lo redistribuya a través de todos sus conductos los partidos políticos las organizaciones que forman parte de él creo que esto va a ser un aporte importante que va a traernos a nosotros con toda claridad lo que piensan los jóvenes acerca de una época oscura de nuestra historia los adultos mayores no podían estar alejados de nuestra preocupación tenemos un programa que se denomina Devolvamos la mano que busca que aquello que los adultos nos dieron hoy sea reentregado a ellos con creces es como una parábola de los talentos pero todavía multiplicada ustedes saben que durante este año hemos realizado talleres servicios actividades que todas estas cosas las tenemos cuantificadas y han sido siempre en beneficio de los adultos mayores o de las personas que nosotros reconocemos como de la juventud prolongada pero una de las cosas más importantes son las atenciones médicas la salud cuando nos falta nos damos cuenta de lo valiosa que es han habido para los adultos mayores durante el año 2012 mil quinientas cincuenta y cuatro atenciones domiciliarias y fueron mil doscientos adultos mayores los que se beneficiaron con atenciones particulares distintas a las mil quinientas cincuenta y cuatro es decir con atenciones del médico gerontólogo precisamente para tratar temas relacionados con la adultez todos sabemos lo que sucedió lamentablemente este año con relación a la casa del adulto mayor de Armendariz yo me he reunido con muchos de ustedes en este mismo salón y les hemos explicado ¿cuál es el compromiso institucional que estamos asumiendo con relación a esto? que a partir de este momento estamos nosotros comenzando a trabajar para la implementación de dos nuevas casas del adulto mayor una casa en la zona de Santa Cruz en los terrenos que se compraron durante la gestión anterior y que nuestra proyección es que en el año dos mil trece tengamos esa casa debidamente construida pero también tenemos que conseguir una nueva casa para los adultos mayores de Armendariz que hoy en día están siendo atendidos en diversos lugares fundamentalmente en la zona de los Scouts pero también en otros sitios del distrito entonces hacia el dos mil trece tendremos dos nuevas casas debidamente construidas o remodeladas para los adultos mayores para que la atención del adulto sea prioritaria y bien establecida la vida saludable es la vida que nos permite a nosotros sentirnos sentirnos que estamos bien sin dolores sin fastidios y con un norte por delante estamos trabajando campañas de salud integrales gratuitas este año se han desarrollado 15 campañas de salud en locales municipales y en espacios públicos más de dos mil vecinos beneficiados y han habido consultas variadas consultas las más importantes en psicología nutrición despistaje diabetes entre otras 36 mil atenciones en el policlínico de Santa Cruz en convenio con el salud 4 mil atenciones en el preventorio municipal 45 charlas de salud con adultos mayores en diversos espacios pero la salud también debe comenzar desde abajo y por eso a través de la gerencia de desarrollo humano se han establecido los denominados puntos saludables que son puntos saludables que se desarrollan fundamentalmente en instituciones educativas y que buscan luchar contra el sobrepeso y la obesidad infantil en los hogares y en las escuelas mismas esto lo venimos desarrollando y venimos ganando esta guerra contra la obesidad infantil los primeros resultados 30% menos o mejor dicho 30% más de fruta en loncheras escolares eso ya es un indicador muy importante no estamos los peruanos acostumbrados a comer fruta estamos logrando con lo que se ha medido 30% más de frutas en las loncheras y una disminución o una reducción en cuanto al envío de bebidas azucaradas como parte de las loncheras hay más conciencia de que las bebidas azucaradas o las gaseosas no son positivas pero también en esta cultura que se va generando una mejora en cuanto a la alimentación los propios colegios han establecido kioscos con ofertas saludables otro de los programas que se trabaja desde la gerencia de desarrollo humano es el programa rojitos y sanitos que busca tener una infancia saludable y feliz aunque ustedes no lo crean teníamos un porcentaje importante de niños con anemia y eso se está trabajando de la mano con lo que es el programa del vaso de leche con capacitaciones además a las madres porque todo pasa o mucho pasa a través del cuidado que hace la madre con la organización panamericana de salud hemos adquirido un compromiso de tener una semana del bienestar y este año se desarrolló la semana del bienestar aquí en Miraflores ¿para qué? para generar conciencia una conciencia de que las enfermedades no transmisibles pueden ser atacadas o prevenidas y esto de las enfermedades no transmisibles me refiero a los ataques al corazón al cáncer a la diabetes etcétera se pueden prevenir si es que uno tiene una mejor calidad de vida si uno tiene una mala calidad de vida y fuma o no tiene actividad valga la expresión activa y come mal pues pareciera que tiene todos los boletos comprados para poder adquirir alguna de estas enfermedades que además no son enfermedades que podamos contagiar son no transmisibles esta semana que se desarrolló aquí en el en el distrito no significa que solamente se ha desarrollado una semana y se acabó eso es el corolario de una actividad de todo un año pero incluyó actividades deportivas en nuestro programa Renovate con Miraflores y otras actividades como charlas magistrales campañas etcétera de hecho el compromiso que tenemos es tal que la organización panamericana de la salud me invitó a mí a dar justamente una charla en Washington de las cosas que estamos realizando aquí en la municipalidad de Miraflores los locales comerciales también son un tema que continuamente pueden ser focos de insalubridad por eso es que estamos nosotros trabajando para generar conciencia también en aquellos locales y hemos tenido mil ochocientas ochenta inspecciones sanitarias de fiscalización a locales comerciales donde se venden alimentos pero también hay la parte voluntaria no solamente la parte de la labor que le corresponde a la administración de siempre fiscalizar hemos tratado de generar siempre conciencia y hemos tenido certificaciones voluntarias en bodegas saludables en panaderías en restaurantes que hemos encontrado que pasan primero por una capacitación y después una certificación meramente voluntaria le decimos quienes quieren participar y terminamos premiando a aquellos hace unos días atrás me encontraba con el dueño de un restaurante y me decía con mucho orgullo deporte para todos acá no se busca que solamente vengan los campeones o los mejores o las personas sobresalientes sino que se busca desde muy niños hasta muy mayores puedan participar hace unos días atrás escuchaba a una persona que decía no sé si estoy muerto o estoy vivo porque no tengo ningún dolor era una persona de 75 años entonces yo le decía ¿por qué me dices eso? no porque normalmente veo las estadísticas y las personas de mi edad tienen algún dolor yo no tengo ninguno ¿qué me quiere decir? que no tengo ninguno porque precisamente estoy en actividad física como saludablemente y agradezco el programa de Renuérate con Miraflores este es una este programa Renuérate con Miraflores lo hemos medido también y según el estudio de Lima ¿cómo vamos? es un programa que cuenta con una altísima aprobación de las personas que vienen a hacer uso de los espacios públicos no los quiero cansar pero está por aquí el profesor Tan también que si no menciono sus logros podría decir que no estamos preocupándonos por el deporte tenemos una serie de academias deportivas de verano un promedio de 400 beneficiados por mes academias deportivas también de invierno con 140 beneficiados por mes y actividades deportivas para adultos mayores con 150 beneficiados por mes esto es importante no solamente tenemos el programa de Renuérate con Miraflores sino la promoción del deporte a nivel general en el distrito además nos ven y nos miran y siempre nos piden que nosotros podamos apoyar los primeros juegos bolivarianos de playa 2012 se realizaron en Miraflores como sede principal y se utilizó la costa de Miraflores como parque temático en las costas nuestras se tuvo el parque temático para lo que es fútbol playa vole playa rugby playa y todas las otras actividades de playa vinieron vinieron delegaciones de 10 países que compitieron en 14 disciplinas deportivas y no nos olvidemos que el próximo año se va a realizar aquí en Miraflores entre el 24 y 27 de abril la convención internacional promovida por el Comité Olímpico Internacional de Deporte para Todos No podemos cerrar esta intervención si no hablamos de la accesibilidad que es el último de los puntos al que me voy a referir Miraflores inclusivo y accesible nosotros hemos asumido un compromiso para que todas las personas sean tratadas con igualdad y esto hace que la atención al público en la plataforma tenga también elementos de accesibilidad nuestras audiencias vecinales siempre cuentan con lenguaje de señas está Isabel Rey como ya mencioné acompañándonos en estos momentos también con ayuda de otra traductora más y estamos continuamente haciendo que las personas que puedan tener alguna discapacidad encuentren esos puentes para que no se sientan alejados y distintos las sesiones de consejo en las que participan también los miembros del consejo que están acá todas se transmiten hacia afuera y son seguidas por lenguaje de señas y los eventos municipales en general también buscan tener estos elementos de accesibilidad de importancia los espacios públicos los espacios públicos son los lugares por excelencia donde tenemos que hacer trabajos nosotros para tener cada vez más accesibilidad este año hemos construido 234 nuevas rampas 234 nuevas rampas para que aquellas personas que se desplazan con sillas de ruedas o algún otro elemento motorizado puedan poder acceder a los espacios públicos este esfuerzo continuará sin duda hasta que nosotros hayamos logrado tener el 100% de nuestras vías accesibles rampas hace unos días atrás le decía un periodista que en Miraflores hay 4.000 rampas y cada vez vamos avanzando hacia el objetivo de tener las 6.000 rampas que necesitamos para decir que tenemos 100% accesible el distrito pero no todo es accesibilidad motora también hay un tema que tiene que ver con la discapacidad visual o una discapacidad ligeramente menos favorecida en lo visual ustedes podrán encontrar que este año implementamos el portal web institucional que lo queremos ampliar pero dentro del portal web hay una sección que es inclusiva y accesible para aquellas personas que pueden ver poco o que no tienen capacidad visual completa quiero terminar esta parte de la accesibilidad refiriéndome al twitter de Miraflores 24H el twitter de Miraflores como ustedes saben es un twitter que ha sido creado para la generación de más seguridad ciudadana pero también es un elemento que nos permite tener accesibilidad y hacer de Miraflores una ciudad inclusiva ¿a qué me refiero? me refiero a que una vez una persona puso algunos comentarios en el twitter sobre temas de seguridad se le dio la atención se quedó satisfecha y después le preguntamos ¿y por qué no llamaste al 313 3773 que es nuestro teléfono de alerta Miraflores? y esta persona nos puso que no llamaba porque tenía problemas de sordera y no sabía hablar adecuadamente entonces con eso ¿qué descubrimos? que el twitter también se convertía en un elemento de accesibilidad y de inclusión social que nos permite a los miraflorinos ser personas más equitativas cuando ustedes vengan los domingos a las actividades Renuvate con Miraflores van a encontrar también figuras como estas que hemos podido implementar este año hemos comprado dos bicicletas tándem para que personas con discapacidad como esta niña que está acá que todos los días domingo espera que se abra esta actividad puedan hacer sus paseos en torno al parque esto tiene un valor realmente muy grande y que nos permite que en más de 300 actividades hayan participado este tipo de personas que tienen discapacidad no podía faltar la generación de conciencia si es que no aludimos a la campaña Ponte en mi lugar ustedes habrán visto a lo largo del distrito y ancho del mismo que hemos estado poniendo estos banners que están aquí que hacen alusión al respeto de las rampas para que las personas con discapacidad no vean bloqueadas las rampas y esto se complementa con lo que veíamos hace un momento de yo estaciono pésimo son meramente acciones de sensibilización pero que nos permiten ir teniendo cada vez más conciencia para ser mejores ciudadanos todo esto nos ha valido que también ciudadanos al día nos reconozca con otra distinción como ustedes pueden ver damas y caballeros aquí tenemos tres premios que han sido trabajados con mucho cariño con mucho amor y con mucha dedicación para nuestra ciudad de Miraflores y son premios ganados con el concurso de cada uno de ustedes muchísimas gracias bien como toda rendición de cuentas siempre es importante poder ofrecer el uso de la palabra a pesar de que va pasando el tiempo tenemos dos horas aquí dos horas y diez minutos y entonces les ofrezco el uso de la palabra de manera ordenada para los ciudadanos que estén interesados en alguna explicación adicional señor alcalde en realidad veo con mucha satisfacción que usted ha hecho un trabajo extraordinario yo soy vecina de la zona 10A la verdad la verdad que me da mucho gusto y le agradezco lo que está haciendo por nuestro distrito pero hay algo que sí me llamó la atención no acá sino afuera en los establecimientos de comida rápida no hay atención preferencial yo tuve un incidente y la verdad que tuve que acercarme al administrador porque una señora una señora joven porque ustedes saben que casi casi en los establecimientos de comida rápida muchos jóvenes este hacen uso ¿no? de este consumo pero me dio mucha pena que yo sin una persona mayor ¿no? el señor que estaba digamos me estaba ordenando dejó que me faltaran el respeto y como usted dice no hay discriminación en realidad no solamente aparece por ejemplo en la atención preferencial en los buses sino también yo quisiera que usted considerara esa parte yo salí muy muy lastimada no o sea no contesté sino le hablé al administrador sería bueno que ponga un letrero para las personas digamos mayores para que se le pueda dar esa preferencia y que los jóvenes nos respeten eso es gracias muchísimas gracias por su intervención yo creo que esto es parte de lo que a nosotros nos corresponde seguir desarrollando siempre van a haber situaciones y no con esto quiero minimizarlas todo lo contrario gracias a los vecinos sensibles preocupados comprometidos podemos atacar estas situaciones que nadie las quiere en el distrito por eso yo le agradezco su intervención están acá los funcionarios y estamos también tomando nota de esta audiencia y vamos a aplicar correctivos por un lado sensibilización por otro lado también los correctivos y nosotros tenemos dos ordenanzas muy importantes sobre las que nos paramos por un lado está la ordenanza de no discriminación que hemos visto que también nos ha llevado a sanciones durante el año y por otro lado tenemos una ordenanza de accesibilidad universal que se generó este año también y que me olvidé de mencionarla para que justamente si hay alguna persona con discapacidad no sea maltratada y que el acceso sea en forma universal a manera de ejemplo hemos sido los primeros en legislar el tema de el acceso a los locales comerciales con perros guías entonces estamos tratando siempre de dar estas facilidades pero sin perjuicio de esto que yo le digo tomamos nota y agradecemos su participación siguiente participación señor alcalde muy brevemente le manifiesto aprovechando la oportunidad de que estamos delante de usted porque según tengo informado otras gerencias no tratan este asunto sino con usted se trata de los subterráneos estos estacionamientos subterráneos la preocupación del público es que los gases de esos 573 estacionamientos no vayan a ir a parar a los pulmones de los miraflorinos ni a las hojas de las plantas que métodos estaba se está por implantar para que esto no suceda gracias ok esto para comenzar no es un asunto que se nos haya ocurrido a nosotros y se nos ocurrió y es primera vez que se va a experimentar como usted bien conoce a nivel mundial existen playas de estacionamiento y hasta más grandes le voy a poner un ejemplo al frente de el cementerio de la recoleta en buenos aires hay una plaza muy bonita que está llena de un búes que son esos árboles tremendamente grandes en cuanto a su tallo y abajo de esa plaza de ese parque cosa que nosotros no vamos a hacer porque no va a ser debajo del parque hay estacionamientos para mil plazas y usted ni ve los respiradores y las técnicas que se utilizan que van a ser también técnicas que se van a reproducir acá hay dos compromisos que les hemos exigido al concesionario entre los múltiples compromisos que hay firmados en el contrato pero dos a los que yo me quiero referir uno que no se afecte el área verde y dos que haya una situación donde técnicamente los respiradores sean los de mejor calidad sin ir muy lejos usted puede revisar todas las experiencias que ya hoy existen en Lima en general si nos vamos a el Ovalo Gutiérrez ahí también hay una playa de estacionamiento y usted ni enterado de por donde se procesan los gases y así como eso hay varias y yo le puedo decir que en ese sentido se despreocupe porque se están manejando las mejores técnicas ahora si usted quiere saber más del tema nosotros siempre estamos abiertos y aquí tenemos por ejemplo al ingeniero Moreno que puede dar una explicación técnica más amplia siguiente por favor gracias señor alcalde ya no le digo buenos días sino buenas tardes porque buenas tardes sí ya estamos y a cada uno de los vecinos me dirijo señor alcalde el problema de la cuadra 7 de general Mendiburo no hay cuando se termine comenzó con la época del señor Luis Bedoya Vivanco después han pasado todos los alcaldes y sigue con el mismo que un solar vendan licor y hay en fiesta chicha y no pasa nada pasa serenazgo se hacen el oído sordo pasan con moto yo le paro con un pito porque yo no le puedo estar gritando a la madrugada y que pasa este señor alcalde yo creo que ya lo tiene todo en su mano la doctora que ha venido de San Isidro no tengo la suerte de conocer porque ya no quiero ¿la doctora qué perdón? diga ¿qué doctora de San Isidro hizo usted? la doctora de fiscalización ya a ver muy interesante le voy a responder rápidamente la doctora de Miraflores será ¿no? sí y la doctora de fiscalización está delante suyo ahí está qué interesante tengo la suerte de conocer la doctora entonces gracias doctor vecino permítame me permite un segundito para poderle dar una respuesta también adecuada fíjese temas de fiscalización la tiene a la doctora Corbacho temas de seguridad de seguridad ciudadana doble usted un poquito a la izquierda cuidado con su yeso no más y lo tiene el señor Augusto Vega de seguridad ciudadana entonces por delante y por el costado tiene las soluciones esos son temas que podemos conversar en particular con ellos y conmigo también y yo voy a ser uno de los primeros interesados en que cualquier asignatura pendiente se termine de cerrar y completar muchas gracias no hay ningún problema doctor y le agradezco por la atención y espero no volver ya por acá por el consejo también doctor yo quisiera que usted regrese todas las veces que quiera las puertas están siempre abiertas a los vecinos bien ¿alguna otra intervención? Buenas tardes señor alcalde soy presidente de la zona 1A de Santa Cruz y dentro de lo que usted ha hablado lo cual felicito hay muchas cosas muy positivas pero los vecinos de Santa Cruz tenemos hace muchos años una inquietud ¿qué pasa con la calle Villarreal? no lo veo ahora en esta situación en la avenida Villarreal y es una avenida que nos está trayendo muchos problemas tenemos así como usted dijo en forma anecdótica huecos y huecos muy grandes y tenemos una fuerte influencia de carros por ahí ida y vuelta por favor quisiera saber qué va a suceder con eso de acuerdo fíjese a mí me gustaría poder decirle a los vecinos con esta varita mágica Villarreal 8 de Octubre Toribriopolo en fin todas las calles que necesitaban o necesitan intervención pero sabemos que eso no es real acá estamos parados en la realidad y tenemos que programar dentro de un plan integral de ordenamiento vial las reparaciones está el ingeniero Moreno que lo tiene dentro de su programación yo lo que le quisiera pedir es que si quiere saber fechas más o menos aproximadas con el ingeniero Moreno para que usted tenga clara la expectativa para qué fecha estaremos interviniendo cuál es nuestro propósito nuestro propósito es que tengamos 100% de las calles intervenidas para solucionar eso y que eso ya no sea un tema o una asignatura pendiente nunca nadie ha tenido ese propósito en las gestiones anteriores nosotros nosotros estamos desde el primer día trabajando y usted lo sabe y le consta distintas calles va a llegar de todas maneras yo sé que va a llegar acuérdese de los dos ejemplos que he puesto de la persona que vino por Casimir Ulloa o la otra que vino por Descanseco y había cierto escepticismo o el señor que vino por 8 de octubre el señor Barrantes usted lo debe conocer propietario de Tijuana vino por 8 de octubre entonces dijo en algún momento nunca me han atendido no me van a atender ni me atenderán hace poco vino usted lo puede ver en la grabación que tenemos colgada en la web agradeció y agradeció porque se cumplió como diría el padre de la doctora Andrade que está acá hay que tener un poquito de paciencia siguiente intervención por favor estimado doctor alcalde nuevamente por cuestión de Santa Cruz sabemos de que el local que tienen para los viejitos ahí en Santa Cruz bueno es una promesa que se va a hacer la casa del adulto mayor por esas cosas de la casualidad fui a la comunal y encontré un grupo de viejitos pero algunos a la mitad del camino que no llegaban al tercer piso porque allí se reúnen y no tienen ascensor es cierto que hay buena voluntad de parte de todos pero sería interesante saber si la promesa realmente se va a ser cumplida y si se puede antes de hacer los planos definitivos por lo menos algunas opiniones de los viejitos que estamos por allá gracias por todo muchas gracias nosotros estamos bien avanzados en ese aspecto y tenemos inclusive un anteproyecto aprobado que considera un ascensor hay un anteproyecto y va a ser la mejor casa eso lo he dicho siempre porque es una casa que se va a desarrollar desde la concepción la casa de la aurora es una casa sobre la que se ha actuado y se ha actuado de la mejor forma o si compramos una casa en la zona cercana a Armendariz va a ser lo mejor que podamos también hacer pero una cosa es cuando la criatura se concibe desde el vientre materno ¿no es cierto? y otra cosa es cuando la creamos en el camino entonces aquí pierda cuidado que esas preocupaciones absolutamente válidas y que yo comparto también van a ser previstas cualquier cosa el anteproyecto lo tiene el ingeniero Moreno también y él ha logrado en estos últimos días la aprobación del anteproyecto en los próximos días estamos esperando que el proyecto se convierta en realidad y después de tener el proyecto sacar esto a un proceso de contratación como corresponde de acuerdo a ley gracias siguiente punto por favor si doctor muy agradecida por su exposición ha sido bien detallada bien clara y nos ha mantenido atentos más de dos horas mejor que en el colegio muchas gracias muchas gracias yo quería eso es difícil si es difícil por eso lo felicito doctor mi pregunta es de curiosidad en el año 2010 cuál era la población de Miraflores y cuál es la población ahora porque esto va a seguir aumentando y los problemas también que están en sus manos gracias bien no tengo las cifras eso habría que ver en el INE y a ver si tenemos alguna cifra comparativa entre esos dos periodos pero créame que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de planificación para que las siguientes generaciones tengan Miraflores cada vez más amigable una ciudad que siempre llevemos en el corazón una ciudad que nos gusta porque Miraflores es un sitio que nos gusta a todos los miraflorinos pero que el día de mañana todavía lo querramos mucho más y en ese aspecto estamos trabajando para poderle dejar esto a nuestras futuras generaciones yo quiero decirle algo y se lo digo con toda sinceridad nosotros somos aves de paso todos aquellos que piensan que acá van a a quedarse eternamente están equivocados hay que construir políticas públicas y elementos y obras que se sostengan en el tiempo porque nosotros estamos ahora y no estaremos mañana pero tendremos que dejar las cosas siempre bien planificadas para los que nos sucedan o los que vengan después sean personas que digan se planificó y se construyó de acuerdo a esa planificación muchas gracias siguiente bueno si no hay nadie más les voy a agradecer entonces a todos por su participación y el compromiso hecho del cumplimiento de todas las cosas que estamos desarrollando para el futuro con permiso hasta luego bueno gracias